Muchísimas gracias y con la venia de la Asamblea. El día de ayer el ministro Alcántara Carrancá dio un golpe de timón a lo que se entiende como el proceso de selección de los juzgadores en este país. Sin sorpresas, la verdad, aprobó que hay partes de la Constitución que son inconstitucionales y otras partes que son constitucionales. Todo depende de las ganas y la afectación que tenga a los ministros de la Corte. Lo que ha dicho el ministro Carrancá es que el proceso de selección de algunos juzgadores, específicamente jueces, es inconstitucional, tratando de detener lo que hoy estamos proponiendo en este Poder Legislativo. No solamente el poder estructurar el comité que se encargará de evaluar los perfiles de los juzgadores que podrán ser llevados a las urnas en el 2025, sino de detener el proceso completo. ¿Por qué esta acción del ministro Carrancá no es adecuada? Primero, porque es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el único ente que debe de atender las cuestiones de constitucionalidad en lo que se refiere el artículo 500 de la legipe, que es el que determina la atribución de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de formar el comité de atención de los candidatos a juzgadores. Y segundo, porque la Constitución en su artículo 96 no puede ser determinada inconstitucional. El día de ayer dimos un debate no solamente amplio, sino bastante ilustrativo, donde nos dimos cuenta que algunos integrantes de la oposición ni siquiera saben qué dice el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice a la letra que no podrán ser susceptibles del amparo las reformas en materia constitucional. Lo que es cierto es que la integración de este comité nos pone en el inicio del proceso electoral que se dará en el 2025 para sustituir ya a algunos juzgadores, jueces, magistrados y ministros de la Corte. Hoy recibimos la noticia que ya siete ministros, seis hombres y una mujer han decidido no participar en este proceso. Dirán ustedes, se han rendido, dirán ustedes, ha entrado la sensatez en los ministros de la Corte. No, lo que resulta es que se van a retirar en este momento porque quieren retirarse con todos sus saberes de retiro. Como dicen en mi pueblo y de manera más transparente, se van con todas las canonjías de la ley que les hemos garantizado justo, no solamente en la reforma constitucional y sus transitorios, sino en la reforma legal, que a la letra también dice que si los ministros deciden no participar y retirarse hoy de la carrera judicial, podrán tener todos los beneficios de retiro que tienen actualmente los ministros y que tuvieron los ministros en la época del neoliberalismo. No hay sensatez en la Corte, no hay sensatez en los ministros, pero hay sensatez y sobre todo hay fuerza y contundencia en esta Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y lo habrá en la selección de los comités. Hay alguien que me está silbando, pero no haremos caso a la oposición. Hay que entender primero el proceso del que estamos siendo parte y luego se dedican a interrumpirlos. Entonces, decir que hoy estamos presentando estos nombres que son parte de la propuesta del Comité de Selección del Poder Legislativo, uno de los tres comités que podrá seleccionar a los juzgadores que aparecerán en las actas de selección del 2025. Es cuanto, presidente, y muchísimas gracias.